que tal muy buenas tardes amigos de audio online el día de hoy les traigo un tutorial en el que aprenderemos a hacer bases para instalar bocinas 6 y media en espacios de bocinas 6x9 así que sin más comenzamos y bueno amigos a qué se debe este tutorial pues bueno en carros como marca ford muchas veces las bocinas delanteras no son 6 y media son bocinas 6x9 por lo tanto al querer instalar unas bocinas 6 y media o un set de medios 6 y media pues no quedan ya que el espacio es mucho más grande al ser para una bocina 6x9 pues bueno juntando los conocimientos que hemos adquirido en pasados vídeos sobre la fabricación avanzada pues bueno esta esta tarde toca hacer un tutorial en el que vamos a hacer una plantilla en la con la cual vamos a poder instalar bocinas 6 y media perdón en espacio de 6x9 esto haciendo una plantilla desde cero y comenzando a aplicar las técnicas que hemos aprendido en anteriores vídeos así que pues bueno vamos a comenzar con la fabricación y bueno amigos qué es lo que vamos a necesitar pues bueno vamos a necesitar un pedazo de mdf en este caso yo tengo uno que me sobró de un anterior vídeo y pues bueno vamos a necesitar esta pues yo tengo una bocina 6 6x9 pero ustedes van a utilizar la bocina con la que van a reemplazar o la bocina que trae el carro originalmente de media 6x9 vamos a colocarla en la orilla y vamos a empezar a marcar el contorno con un lápiz de la bocina una vez que tenga ya marcado el contorno de mi bocina no ocupa ser exacto ya que le recuerdo que el recorte que vamos a hacer el recorte perfecto se va a encargar nuestra herramienta router una vez que ya tengamos el contorno de nuestra bocina 6x9 vamos a tomar uno de los aros que ya habíamos fabricado en anteriores vídeos y vamos a colocarlo en el centro ya que este será el aro de nuestra bocina 6 y media y como pueden ver ya marqué el centro de mi bocina 6 y media ahora lo que vamos a hacer es con nuestra caladora vamos a quitar este centro y los los laterales y bueno después de haber cortado con la caladora este es el resultado como ven pues bueno las esquinas no son prolijas de eso se va a encargar nuestro router ya se los he repetido en varias ocasiones o en los vídeos anteriores y pues bueno ahora que sigue pues bueno ya que tenemos nuestra base vamos a colocar la bocina 6x9 de nuevo arriba vamos a fijarnos o tratar de centrarla lo mejor posible ya que este de esto va a depender el resultado final y una vez que esté justamente como querramos vamos a fijarla con pijas que no sobresalgan hasta el otro extremo es decir voy a colocar aquí mi pija y vamos a tratar de fijar la bocina sin que sobresalga en el otro extremo una vez que tengamos ya nuestro molde listo vamos a ajustar la altura de nuestro router vamos a ver y bueno una vez que tengamos ya listo el borde exterior de esta plantilla ahora vamos a colocar una plantilla de las que habíamos hecho anteriormente que es la plantilla de la bocina 6 y media y pues bueno vamos a colocarla como más nos gusta a nosotros y de nuevo vamos a repetir el proceso de fijarla una vez que esté bien centrada que nosotros veamos que está ya en un buen lugar que no sobresalga pues bueno ahora sí vamos a fijar esta bocina esta tapa perdón y 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 bueno después de haber terminado con el proceso del router este es el resultado como ven es una excelente base es una base totalmente muy bien diseñada original y otra de las ventajas de hacerlo como se los repito con MDF es que podemos agregar la cantidad para darle la altura que también deseemos y si en caso de que quisiéramos agregar el set de medios completo es decir el medio y el tweeter pudiéramos recorrer el aro un poco hacia abajo para poder incrustar también el tweeter en esta parte como ven es una excelente opción ahora solamente vamos a darle un poco de terminado y pues bueno esto sería el resultado final amigos como ven es implementar simplemente las técnicas que ya hemos visto anteriormente en el canal y si las combinamos podemos hacer cosas muy buenas como esta y de una manera muy sencilla y práctica y bueno amigos de audio online hasta aquí este video espero que haya sido de su agrado si fue así por favor dejen su pulgar arriba para apoyar este canal también les recuerdo que aquí en la descripción les dejaré el link a nuestra página web donde encontrarán una gran cantidad de artículos de car audio a un increíble precio sin más me despido y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!